A Loco Balbi, que hace muchos años lo conozco. Si lo hubieran visto. Nosotros fuimos con la falta cuando cumplía 15 años. Voy a hablar ahora que no está. Vestido de blanco, de marinero lo habían puesto. De marinero. Y era el único marinero de 15 años que agarraba los vasos y hacía clac, 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 clac. Digo, llevó tijas y no es carnavalero, lo andá raspando. ¡Vá a ver! Feliz, mi amigo. Un fuerte aplauso porque cuando le dije, vamos a tocar algo, vamos. Lo dejo con ustedes. ¿Qué será de aquel rincón? que a escondidas nos miró fiel testigo del amor que nació entre vos y yo nunca supe si llegó a la altura y hoy se ve que no y aunque el mundo entero te esperaba decidiste todo abandonar que a su sitio todo iba a llegar y hasta el tiempo grabado en mis manos salió en busca de tu corazón que una tarde esperando quedó no sabré llegar al fin del camino por seguir cada paso de este ser pálidece por volver la nostalgia de tu bien sobrevue la hermosa mi desdén desteñida imagen del futuro que tolera mi ansiedad de andar y a mi voluntad logro engañar y esta herida que clama sosiego que no encuentra el sitio al que dejó tu partida de nuestro rincón y aunque el mundo entero te esperaba decidiste todo abandonar que a su sitio todo iba a llegar y hasta el tiempo grabado en mis manos salió en busca de tu corazón que una tarde esperando quedó y hasta el tiempo grabado en mis manos salió en mis manos abd